Voy a hablar sobre este tema que está en la palestra pública desde el inicio de la semana. Viene dándose hace mucho tiempo, pero explotó la bomba respecto a esta constructora, IndisArc, dirigida por un arquitecto, o un supuesto arquitecto, porque no aparece en la data del CODIA. Puede ser que se haya graduado, pero puede también ser que no se haya... Puede ser que se haya graduado, pero no se haya colegiado. Eso se da el caso. Esta constructora ha recibido una serie de denuncias, a través de diferentes medios de comunicaciones, que le hemos visto todos, sobre una supuesta estafa relacionada a la entrega de unos inmuebles que fueron comprados en planos, y el señor no ha hecho entrega de la misma. También, según los audios que presentan los compradores, él dice que ni va a entregar el dinero, ni va a construir. Que hagan lo que le dé la gana. Entonces, nosotros como sector construcción, y el gobierno, viene alardeando hace tiempo de que somos uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto, que venimos creciendo vertiginosamente, que tenemos una liberación de un encaje legal de 21 mil millones de pesos que se le va a entregar a una serie de empresas. Dentro de ella está la construcción, que ya se le ha otorgado unos 8 mil millones de pesos, creo, aproximadamente. Y que por eso estaba Coprovi y Cadocon reunidos con el presidente del Banco Central, Valdés Albizu, celebrando todo esto. Pero no vemos a nadie enfrentando a una serie de compañías y empresas, truqueras, que se han dado la tarea de desprestigiar nuestro sector, de devaluar nuestro sector, de tirarlo por el piso, pisotearlo. Una serie de profesionales irresponsables, enganchados a empresarios, y otros profesionales que no son del sector, fundan una empresa de construcción y comienzan a hacer desastres y a desprestigiar nuestro sector. Pero no sale nadie, nadie en representación de este sector, de la arquitectura y la ingeniería, que le ponga freno a todas estas cosas. Se hacen esas denuncias, hay decenas de personas involucradas en esta supuesta estafa, tanto extranjeros como locales, donde le han entregado una suma de dinero cuantiosa a esta empresa y no se le ha dado respuesta. Y las autoridades no dicen nada, no dicen nada, no salen en representación de esta gente. Han habido ya denuncias en ProConsumidor, tampoco sale a verificar esto. El Ministerio Público le hace incitaciones, supuestamente él no va. Nadie le pone frente a esto. A nadie parece que le importa el sector de construcción, parece que solamente vale para recaudar todo el dinero y el beneficio que dejan los pagos de impuestos a través de esto. Pero tenemos un colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores, acéfalo totalmente, que no hace nada, solamente está ahí para reunirse y hacer reuniones mediáticas, pero no sale en realidad en representación de esto. Me dicen, no, el CODIA no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Bueno, yo lo voy a leer aquí. En este libro azul, que son los Estatutos del CODIA, dice, en el artículo 6, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tendrá como fines, le voy a leer dos, a cápita A, vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de los profesionales que agrupa este gremio. B, servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado. En el primero dice, vigilar el ejercicio profesional. ¿Dónde estaba el CODIA cuando esta gente salieron a denunciar la mala práctica de este señor? La supuesta estafa que está haciendo este señor. ¿Dónde están? No se han pronunciado, no han hecho ni siquiera un comunicado. Nada. Al igual que el Ministerio Público. Cítenlo, busquen un acto de alguacil y sometanlo. Venga, siénteseme aquí, respóndame por estas cosas que esta gente está haciendo la denuncia. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pero no, todo el mundo anda como corriéndole a este señor. Corriéndole, nadie lo enfrenta. Nadie se le para en dos patas y le dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué van a esperar ustedes con el sector construcción? ¿Saben qué me han escrito personas desde el extranjero? Miren, se lo voy a leer también. Porque después que yo hice el live, recibí una serie de comentarios que ya la gente no confía para nada en la compra de proyectos en planos. Una cosa que se venía dando ya hace mucho tiempo. Pero con este caso, se va a agudizar más y nos vamos a joder. ¿Eso es lo que querían? Bueno, pues ya va a pasar. Bueno, ahora no le encuentro yo el comentario este. Pero el punto es que desde Estados Unidos, Boston, New Jersey, Nueva York, compradores me han escrito y tantos locales igual. Hay otra empresa por ahí que hay otra cuenta que también me escribió. Creo que se llama residencial la cuenta. Que le ocurrió un caso con otra constructora. Y así hay una serie de casos con constructoras diferentes. Pero parece que a nadie le importa eso. Nosotros hicimos un llamado aquí a Nuria que investigue los profesionales que están al frente de las constructoras. A ver si es verdad que están colegiados y están graduados realmente. Pero a eso se le hace caso omiso. Y ya salió ahora por esta denuncia que tiene repercusión y tiene quizás un ribete político posiblemente porque este señor no puede estar hablando de la manera que habla sin tener un respaldo de las autoridades. Es imposible que un empresario de esa magnitud no tenga un respaldo político para hablar de esa manera. amenazante a los clientes y desafiante a la autoridad. Entonces ustedes van a esperar que el sector se joda. Señores de las autoridades. Eso es lo que van a esperar. Nosotros vamos a estar atentos a todo lo que está ocurriendo con ese caso. Porque si a esto no se le da la cara y no se le pone freno a una serie de delincuentes que andan por ahí, haciendo y deshaciendo, entonces nosotros no nos vamos a callar nunca y no vamos a dejar de hablar de esto. Yo espero, yo espero que tomen cartas en el asunto rápido, en la brevedad posible. Porque esto no puede seguir pasando y maltratando a nuestro sector, que es uno de los más sacrificados, que ni tiene beneficio. También hemos hablado sobre eso. Eso es lo que yo espero.